Como contaminante orgánico persistente, bajo el convenio de Estocolmo, el peligroso insecticida endosulfán debe ser eliminado a nivel mundial. Muchos caficultores todavía aplican endosulfán contra la broca, un escarabajo pequeño que puede causar daño serio en las almendras. Esta serie de videos comparte cómo algunos caficultores están utilizando alternativas más sanas para manejar la broca. Bueno, aquí en esta finca en Villa Marín podemos observar que también hay un muy buen trabajo por parte de los entomopatógenos. En este caso pues tenemos aquí el hongo bauberia baciana haciendo su labor de control de broca. Podemos observar que la broca se momificó apenas empezando a perforar el grano. Entonces aquí se puede observar claramente. Aquí con la lupa lo miramos muy bien y ahí está la broca totalmente momificada, totalmente muerta. Entonces control biológico de forma natural, porque aquí el agricultor no ha hecho aplicaciones de bauberia baciana, pero lo podemos encontrar de forma natural. Entonces es otra herramienta más dentro del manejo integrado de broca. Algunos caficultores aplican productos biopesticidas con esporas del hongo bauberia para contribuir a la reducción de los niveles de broca en sus fincas. En Nicaragua, la cooperativa Miraflor desde hace mucho tiempo vende bauberia, la cual es producida en su propio pequeño laboratorio. Aquí tenemos lo que es el producto hongo miraviol, conocido como bauberia baciana, ya que es un hongo entomopatógeno que sirve para controlar lo que es la broca de café, la frutera de repollo. Yo les preguntaba que si ellos estaban satisfechos con un gomiravión y me contestaron que sí, que ellos se sentían satisfechos ya porque era un producto barato, era algo que no era dañino para el medio ambiente y también algo que no perjudicaba la salud. Doña Maritza lleva muchos años aplicando el hongo bauberia en su pequeña finca orgánica. Viene en plástico, bien sellado y lo único que tiene eso que debe ser aplicarlo en el tiempo adecuado, por ejemplo ahorita en agosto, última semana de julio o primera semana de agosto, porque cuando ya la broca está introducida en el grano ya no entra ahí. En este momento aplicamos bauberia baciana, es erradicada esta broca. Entonces esto nos permite que ya se vaya disminuyendo, hacemos esas aplicaciones y se vaya disminuyendo lo que es la broca. ¿Por qué? Porque el hongo ahí se profundiza en la cerecita y eso ahoga la broca. Pero el grano maduro, ya el que está maduro ya no le funciona. Ya él ya lo que hizo fue que ya dejó huevos adentro, ya sale y va a otro grano. Bueno, cuando han habido las posibilidades de aplicar esto a la parcela, pero cuando no también se aplica foqueado, nada más las partes más afectadas. Se hace un diagnóstico sobre plagas y enfermedades y miramos la parte más afectada y en esas partes se aplica. Si a la planta le aplico un indosulfán tres días y ya mira el resultado. Mientras que con la bauberia pasa hasta que ella crece en ese granito de café. El hongo se va propagandizando, pero el próximo año usted ve la diferencia. Y al momento de la cosecha también se ve que el daño no fue exagerado, que bajó el daño. Entonces sí, pero eso necesita de una conciencia, de una sensibilización a los productores. Sí, buenísima. Y la ventaja es de que la bauberia si no aplica a otro producto que llegue a hacerle competitividad, ella se desarrolla, ella va creciendo sus hongos y se mantiene los hongos en las plantas. Entonces ayuda a convivir con la planta. Porque la aplicación de broca, ya decía, por ejemplo, si aplica indosulfán, todos los microorganismos benéficos a las plantas se mueren. Y en cambio con el hongo bauberiano, más bien lo mantiene, le da vida. Entonces tiene sus buenas ventajas. No, la desventaja que tiene es la forma de la aplicación. No son solamente pequeños caficultores orgánicos los que utilizan este control biológico. Caficultores convencionales de mediana y grande escala se han convertido en usuarios entusiastas también. Y hoy, por ejemplo, la niña que nos está haciendo los estudios, está mirando en los lotes qué café hay en el suelo y qué grado de infestación de broca hay en ese café que está en el suelo. Si vemos que hay broca en el suelo, entonces fumigamos el hongo al suelo y así controlamos que esa broca que está en los granos del suelo no se vaya al palo. En el árbol, la broca ya está metida en el grano, entonces ya no tiene forma de entrar el hongo. Pero en el suelo sí evita que la broca salga y infecte los palos en la parte aérea. Es que cuando uno usa un agroquímico, un insecticida, uno echa y va fumigando y va viendo caer. Eso va cayendo las abejitas y también caen los pájaros y la broca. Y si se descuida también caen los que lo está aplicando, con los productos biológicos usted echa y usted no ve ningún efecto, porque es que el producto biológico se va estableciendo y va trabajando más lentamente. Entonces, es cuestión de conciencia, cuestión de estar seguro de qué hace un producto biológico. En la finca La Palmera, don Alfonso hoy en día aplica vea oberia tres veces al año como parte de su estrategia de manejo integrado de broca. Le preguntamos, ¿cómo compara la vea oberia con la fumigación de insecticidas? Vuelve, cuando la broca apenas está entrando, pues es mejor que muchas cosas, porque broca que agarra se la lleva. Y fuera de eso queda sembrado en el medio ambiente, broca que ande y se contamina. Empezar a sembrar el brocaril, el bobenio, a sembrarlo, a sembrarlo con mucha constancia y todo, que el brocaril lo que agarra se lo lleva. Se queda, primeramente que todo, una cultura muy bien, las recolecciones muy bien hechas, y luego empezar a soltar el brocaril, porque no faltan las pecas que se quedan en el suelo, entonces en brocaril eso ayuda a un muy buen control. La empresa Agrovarsovia es otro ejemplo de fincas grandes con uso exitoso de bioplagicidas. Nos explicaron cómo lo aplican en focos con niveles altos de broca. Foco alto por acá, ¿cierto? Y 2.30, bueno. Entonces acá hay control con micosplac. Y se anota, hay que hacer el control con micosplac. Y él, él es el encargado de las aplicaciones de micosplac. Después de aplicar el micosplac, mire cómo bajó, en el otro análisis. La ventaja del micosplac, nosotros aplicamos micosplac y trichodil. La ventaja es que actúa y sigue actuando, sigue actuando. El sistema biológico le funciona a usted si usted tiene una buena práctica dentro del cafetal. Tiene, o si no, no le funciona. Y si no tiene buena práctica, no le funciona al químico tampoco. No le funciona a nada, porque es que todo empieza desde la recolección. Los consumos de clorpirifos. Los consumos de clorpirifos desde que iniciamos el proceso de certificación. Y se ve cómo va bajando. Cómo va bajando. El año pasado fue mínimo y este año es cero. Este año nosotros vamos a presentar cero aplicaciones químicas. Incorporando el uso de beauberia a la estrategia de manejo integrado de broca, significa que los caficultores necesitan aprender cómo funciona, cuándo y cómo aplicarla, y entender la diferencia entre el manejo de un hongo vivo y la fumigación de insecticidas. Preguntamos a la compañía exportadora Coex. ¿Cómo reaccionaron sus productores clientes cuando les sugirieron aplicar beauberia en vez de endosulfán? Miren, la parte, eso es una parte difícil con los cafetaleros, cambiar la tradición de poner un producto químico siempre y llegar con algo nuevo. Fue un poco ahí con Procafé, un poquito de pruebas, algunas parcelas, y llevar a la gente donde ya se había puesto y les había funcionado. Esa creo que fue la metodología que siguió para irnos convenciendo. Está prohibido el uso de endosulfán y entonces tuvieron que entrar en eso, aunque algunos no estaban muy convencidos, tuvieron que entrar. Ahora que ya lo vieron, íbamos caminando bien. Investigadores de Procafé en El Salvador producen beauberia como un componente de manejo integrado. Carla Romero nos contó de los desafíos de su promoción. Porque a veces aplica este y dice, bueno, entonces no funcionó, va a aplicar endosulfán o va a aplicar otro químico. Pero no deja el periodo de que este logre hacer su actuación dentro del cafetal. Más charlas, más charlas y más formas de convencimiento con el productor. Una forma de acercarnos más con ellos y de demostrarles que sí realmente funciona, con parcelas demostrativas, con una asistente un poco más personalizada, con más charlas. Finalmente, preguntamos a don Alfonso en Colombia si él considera que podrían eliminar el uso de insecticidas en la finca La Palmera en el futuro. De pronto sí, podemos llegar a eso. Sí, porque como se aplica tantísimo el blocarín, se va separando, se va separando. Cuando menos acordemos, lo más difícil es que se puede manejar solamente con blocarín. ¿Y esa es la idea? ¿Y se puede manejar blocar? Sí, te doy. Eso lo pueden descartar. No, 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 no. No, 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 no.